La niña de 6 años tiene autismo y no habla. Fue encontrada en un área boscosa, con frío, hambre y deshidratada. Tampoco llevaba zapatos cuando dieron con ella. Hablamos de la pequeña Oaclyn Schneider. Se alejó de su casa cerca de Burns Lake, esto en Canadá, y pasó 3 días a la intemperie. A pesar de ello, milagrosamente está ilesa y recuperándose. Usted se imagina una menor, tan pequeña, fue encontrada en estas condiciones en Canadá. Gracias a Dios hoy se encuentra con su familia, pero la situación, los hechos en los que se la encontró son muy lamentables porque no se sabe cómo llegó hasta este lugar, cómo fue incluso los días de búsqueda y rescate.